En conversación con el concejal Mario Pascual expresó que tras su viaje a Cataluña a España vino con tres tareas importantes tras participar en una pasantía de salud que se llevó a cabo entre el 14 y el 18 de junio. Bueno, en realidad son autotareas porque nadie me obliga a hacerlo, pero evidentemente conociendo esa realidad una es no trabajar con planes anuales como hemos hecho el año pasado, que hemos presentado un plan anual de salud sino que este segundo semestre convocar a todas las organizaciones de la comuna a elaborar un plan ojalá, si no es de cinco años, a lo menos de cuatro años respecto del tema de la salud primaria. Señaló que el segundo tema importante es, que será pedido por parte de la municipalidad, liderar el tema de la Comisión de Salud Regional, de tal forma de poder hacer un análisis, un diagnóstico y también la elaboración de un plan comunal, y eso también es una tarea que se tiene para el segundo semestre. Agregó que el tercer tema es lograr una integración entre los distintos sectores que tienen que ver con la salud en cuanto a atención primaria, secundaria y terciaria. Y también todo lo que es prevención y promoción, porque efectivamente se pueden hacer muchas cosas que faciliten y de alguna manera contribuyan a una mejor atención del usuario, que hoy día es algo que no se está haciendo a severa. Esta situación se puede mejorar abriendo las agendas y con recetas electrónicas, entre otras cosas. Finalizó declarando que convocará a una sesión especial de la Comisión de Salud para informar todo lo relacionado con la basantía durante la otra semana o a más tardar la semana subsiguiente.